Bienvenidos a la asignatura de cálculo integral. Durante la segunda mitad del siglo XVII, Newton y Lemnis dieron un paso decisivo en las matemáticas de las magnitudas variables, al centrar las bases del cálculo diferencial integral. Este fue el verdadero comienzo del análisis, puesto que el objeto de este cálculo son las propiedades de las funciones mismas, distinto del objeto de la geometría analítica. De hecho, lo que hicieron Newton y Lemnis fue completar esa cantidad inmensa de trabajo que habían desarrollado hasta entonces muchos matemáticos y que se extendía hasta los métodos de determinación de tareas y volúmenes empleados por los antiguos griegos. La asignatura de cálculo integral aplica los saberes previos del álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica y cálculo diferencial. En el estudio significativo de las funciones y sus diferenciales, así como sus aplicaciones en el cálculo de áreas de regiones planas, limitadas por curvas y el cálculo de volúmenes de sólidos irregulares, longitudes de arco y aplicaciones a la física del movimiento, trabajo, energía, presión, centroides de masa, momentos de inercia, etc. El cálculo te proporciona los conocimientos necesarios para operar y aplicar funciones matemáticas con variable real en el planteamiento y solución de situaciones prácticas que llegan a presentarse en tu ejercicio profesional. La integración se considera un eje fundamental para el planteamiento y desarrollo de conceptos que permiten entender y asimilar conocimientos de casi todas las áreas de la ingeniería y la tecnología aplicada, especialmente en la física, para finalmente abordar temáticas generales del saber específico en el campo profesional. Estudiante de nuestra Universidad Continental, accederás a los principales conocimientos del cálculo integral de manera sencilla y práctica, aplicando los algoritmos fundamentales para resolver con precisión las diferentes integrales que se presentan en diversos campos del quehacer científico y técnico. Quien les habla es el ingeniero Saúl Matías Caro, quien tiene a cargo la asignatura de cálculo integral. Tengo estudios de pregrado en Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y Licenciatura en Educación y con estudios de postgrado en Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Gestión Ambiental y Maestría en Gestión Pública y actualmente doctorando en Ciencias de la Educación. Soy docente de las asignaturas de Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y Ecuaciones Diferenciales de las carreras de Ingeniería de nuestra Universidad Continental. Bienvenidos sea.